Se ha contado muchas cosas y ha retrasado la actuación por estas imágenes en directo, pero ahora ha llegado el momento. Muchísimas gracias por el cariño, de verdad, para mí es un honor siempre estar aquí con ustedes. Y gracias a toda España, porque voy por la calle y no hay persona que no me pare, para decirme algo bonito. Así que yo también os quiero muchísimo y nada, a seguir la marcha, señores. Vamos con esta balada con el trato, Melody, el trato. Gracias. 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 Gracias.